Un joven preguntó al sacerdote, ¿pecaré si aprendo a defenderme de las ofensas? No, de ningún modo, yo también lo aprendí y lo practico siempre que es necesario, contestó el presbítero. Me alegro de saberlo, yo tenía un poco de miedo. ¿Y qué sistema pone en práctica el yudo o el suliban? Yo ejercito el de Salomón, joven, pero el sistema de Salomón, el que encontrarás en el primer versículo del capítulo 15 de sus proverbios que dice La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Sabemos que este tipo de reacciones positivas no se logra mágicamente, es el fruto de varios ejercicios, algunos fallidos, de no apresurarse a dar respuestas. A veces conviene dejar pasar comentarios o actitudes de personas inmaduras, ya que no vale la pena ponerse a la misma altura. Sería como discutir con un niño caprichoso determinadas cuestiones que no captará inmediatamente. Tenemos derecho a vivir en paz y llevarla a todas partes. De allí que hemos de procurar que nadie nos robe la paz. No podemos entregar el poder de nuestras decisiones a otros. A veces produce mucho dolor observar a personas muy doctas en algunos aspectos que saltan ante la primera que les molesta como si fueran animalitos. Es que nosotros tenemos una capacidad de razonar y elegir. De allí que esa fuerza interior hemos de ponerla en práctica en todo momento, dentro de nuestros límites humanos, ya que nadie es Superman. Vale la pena trabajar desde la fe, una gran confianza en Dios, meditando su palabra, repitiéndola constantemente. Y así buscar ponerla en práctica. Como ese sacerdote que conocía la Biblia porque la leía y meditaba, supo responder con esa sabia frase que en la respuesta serena aplaca la ira. Y más aún, la mejor manera de combatir a los enemigos es hacerlos amigos. Quiera Dios que siempre nos alimentemos con su palabra para que ella como buena semilla vaya creciendo en nuestro interior y nos lleve a pensar, hablar y actuar conforme a ella. Siempre en el camino de la vida cristiana en donde podemos caernos porque somos limitados, pero se puede volver a empezar en el sacramento de la paz pidiendo perdón, rectificando y haciendo el propósito de enmienda, encaminados a obrar como lo haría Jesús en nuestro lugar. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.